Las cifras oficiales se conocían esta semana y de su análisis se desprende que casi 200 personas han encontrado trabajo en Estepona en el mes de agosto. Un dato positivo, según se ha remarcado desde el ayuntamiento, que viene a consolidar la tendencia iniciada meses atrás. Así lo ha valorado también la edil de personal Pilar Fernández Fígares. Nos llevamos la grata sorpresa nuevamente de seguir con la tendencia de ir reduciendo el desempleo desde enero de 2013. Han encontrado empleo 497 personas, casi medio millar de personas. Esto ha supuesto el 7,5% de reducción respecto al año pasado, en el año 2013, de agosto de 2013. En comparación con la provincia, ha sido superior en la provincia de Málaga, incluso el 4,5% que han sido los datos de desempleo de Málaga. Estos datos positivos guardan relación, explica la edil, con el repunte de las inversiones en el municipio. Y nosotros pues no podemos desviarnos de la tendencia que seguimos y que entendemos que viene realmente realizada por las grandes inversiones que se han realizado en Estepona, las inversiones productivas, la apertura de nuevos negocios. El pasado mes de agosto, el ayuntamiento puso en marcha con fondos propios el primer plan de empleo municipal que ha permitido que 250 vecinos de Estepona trabajen durante dos meses en distintas áreas del consistorio.